Este artículo fue redactado y avalado por el médico Leonardo Violato La enfermedad de Moya-Moya es un trastorno arterial. Precisamente, es un trastorno de la angiogénesis, es decir, de la formación de los vasos sanguíneos. Afecta a las arterias carótidas internas en el trayecto de ingreso al cráneo. Anatómicamente, las arterias carótidas nacen como dos vasos cercanos al corazón, se dirigen hacia arriba por el cuello, donde cada una se divide en dos, arterias carótidas internas y arterias carótidas externas. Desde el cuello, cada par de vasos ingresan al cráneo llevando la sangre bombeada por el corazón al encéfalo. Se entiende que una patología de estos vasos es potencialmente letal. En la enfermedad de Moya-Moya las arterias carótidas internas se estrechan, disminuyendo el flujo sanguíneo al cerebro. Como el cuerpo humano tiene entre sus prioridades asegurar una buena irrigación cerebral, se desarrolla una red de pequeños vasos sanguíneos para saltear la obstrucción. Esos vasos nuevos, neovasos, cumplen la función de generar una vía accesoria de subida para la sangre desde el corazón. Los pequeños vasos colaterales ubicados en la base del cráneo, al ser vistos a través de métodos complementarios diagnósticos, emulan el humo de cigarrillo en el aire. Moya-Moya en japonés significa nube de humo. De ahí la etimología del nombre de la enfermedad, también es la palabra que describe el humo que sale de los volcanes. A través de imágenes angiográficas, los científicos Suzuki y Takaku le dieron nombre a esta enfermedad en el año 1969. Distribución de la enfermedad de Moya-Moya La enfermedad de Moya-Moya tiene una distribución etaria en dos picos. Generalmente, los síntomas se hacen presentes en niños y en adultos de mediana edad. El primer grupo etario más afectado son los infantes entre 5 y 10 años de edad. El segundo grupo son las personas entre 30 y 50 años. Si bien se han presentado casos en todo el mundo, con baja frecuencia, se puede decir que la zona más afectada es el sudeste asiático. Los países de Japón, China y Corea concentran la mayor cantidad de casos mundiales. En Japón, por ejemplo, la prevalencia es de uno cada 32.000 habitantes. También en el sudeste asiático se han realizado series de estudios que descubrieron que cada 2.000 adultos japoneses, sin síntomas de la patología, hay uno que posee las imágenes cerebrales compatibles con la enfermedad de Moya-Moya. Factores de riesgo al día de hoy, no está clara la etiología de la enfermedad. Se sospecha que el origen es genético, y que la obstrucción arterial tendría un componente hereditario. De todas formas, se pueden nombrar cinco factores de riesgo que aumentan la predisposición a padecerla. Antecedentes familiares, cuando un miembro de la familia ha tenido la enfermedad de Moya-Moya, la probabilidad de que otro familiar directo la tenga también aumenta hasta 40 veces. Ascendencia asiática, posiblemente ocurra la asociación por cuestiones genéticas. Las personas que han nacido o provienen del sudeste asiático tienen mucha más probabilidad de portar el trastorno que el resto del mundo. Sexo femenino, la enfermedad es más frecuente entre mujeres que entre varones. Menores de 15 años, la edad pediátrica, como explicamos anteriormente, es uno de los grupos etarios más afectados. Otras enfermedades, algunos casos de Moya-Moya se describieron combinados con ciertas patologías, como el síndrome de Down, por ejemplo. Síntomas de la enfermedad de Moya-Moya La forma de debut clínico es el accidente cerebrovascular. Ya sea porque la obstrucción arterial no deja pasar el flujo suficiente de sangre al cerebro, o porque los vasos accesorios son débiles y se rompen ante un esfuerzo. Tanto la isquemia como la hemorragia son el resultado casi letal. El accidente cerebrovascular puede dar avisos previos. En los niños, suelen darse crisis convulsivas a repetición que responden a una falta de suficiente irrigación cerebral. En los adultos, puede haber isquemias transitorias que se expresan con hemiparesias o hemiplegias. Los siguientes son síntomas de mala irrigación encefálica, dolor de cabeza, alteraciones visuales, dificultades en el habla, movimientos involuntarios en la edad pediátrica. Un desencadenante habitual es el llanto. Los niños hiperventilan al llorar intensamente. Son la angiografía y la angioresonancia los estudios de rigor para detectar la patología. En las imágenes obtenidas se hará evidente la disminución de la luz arterial en las carótidas internas. El tratamiento se presenta bajo dos opciones. Una opción es la farmacológica. Los medicamentos no revierten la evolución, pero contribuyen a disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular. Se han utilizado anticoagulantes, vasodilatadores y antiagregantes plaquetarios. La segunda opción es el tratamiento quirúrgico. La indicación de una intervención es para aquellos pacientes que ya sufrieron un evento cerebrovascular y que, con o sin secuelas, son propensos a repetirlo. La segunda opción es el tratamiento quirúrgico. La segunda opción es el tratamiento quirúrgico. La segunda opción es el tratamiento quirúrgico.